¡Suscríbete al canal! 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 4 4 2 3 22 10 77 y bueno ya estamos también en facebook en radio 89.5 fm universidad estamos también este en triple w corazón de radio punto com que es donde se ve mejor por cierto si usted quiere vernos y y también ya está en la página de ecos del la antigüedad de facebook ya tuve tiempo de compartirlo bueno ahí usted nos puede hacer preguntas nos puede ver este mandar saludos lo que guste en cualquiera de estas tres opciones que les acabamos de dar gracias gracias ahora si entras tu muchísimas gracias te tiene que dar la entrada de erica listo gracias eriquita bienvenido mi querido gerard pedraza montes un gustazo que estés aquí con nosotros en radio universidad de fm 89.5 transmitiendo con mucho cariño a todos nuestros audioscuchas que van te han querido mandar un mensaje para la banda de traileros me dijeron lety tienes que saludarnos porque están en el parque opción van de camino para para el norte a todas las bellas personas que están circulando los que ya están en sus casas descansando listos para escuchar esta belle historia del día de hoy mi gerard que tanto es un millón de personas somos en querétaro dos millones trescientos cuarenta y siete mil personas al dos mil veintidós como ves mi gerard muchas gracias por la invitación muchas gracias por invitarme no eres no hay que al contrario eres bienvenido ya aquí por lo que han estado platicando tras de bambalinas creo que vamos tenemos un gran personaje con mucha experiencia muchas vivencias estoy ansioso por ver lo que vamos a hacer y bueno siento que estamos cumpliendo plenamente nuestros propósitos de pues estos personajes notables referentes sociales si les hemos llamado a falta de conocer otro pero bueno es nuestro segundo invitado el primero fue Jorge Roland 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 no Roland como le decía mi papá que viene el próximo martes para terminar vuelve a venir porque se quedó corto si se quedó corto pero no encantado y de ti muchas gracias adelante queridos amigos Gerardo Pedraza Montes es un ser que admiro que quiero mucho somos hermanos familia de muchos años tenemos ahorita estábamos siendo cuentas como 38 años más o menos de convivir saludablemente ya que bueno tiene una familia las dos princesas bellas hijas de mi sobrina más chica de Ayrita Gargias a quien le enviamos saludos y de ahí han pasado muchas cosas en nuestra vida en este recorrido que nos han llevado al lugar donde estamos hoy como un coronista fotográfico que vamos a platicar de ello de ese bello viaje a Santiago Compostela donde está tu corazón y de donde nace toda la historia de hace ya casi 10 años para acá pero si tú me permites Gerardo querido me gustaría decirle a las personas quien quien es Gerardo Pedraza Montes una presentación preliminar si Gerardo Pedraza Montes Corazones Bellos es originario de aquí de nuestro Querétaro lindo nació el 12 de abril de 1964 como jovenazo sus estudios fotográficos fueron en la escuela activa de fotografía aquí en el plantel Querétaro desde el año 2008 se ha dedicado a inmortalizar en fotografía diversas estampas de su estado natal principalmente de nuestros pueblos mágicos entre ellos Bernal tu tierra bella que están todos invitados a venir a Bernal y que de verdad hay magia en Bernal sus patrimonios de la humanidad que tenemos más personajes emblemáticos de la historia como San Juan y Perucer a quien le dedicaste un proyecto que te llevó a exponer a España en el 2015 el Museo de Arte de Querétaro que está bellísimo hay que irlo a visitar queridos amigos y en las rejas de la Alameda Hidalgo recuerdo cuando pusiste en el 2015 todas tus fotografías enormes de gran forma que quiero preguntarte dónde está qué hiciste con ellas se acabaron el sol las acaba tengo los archivos y están listos para usar para si alguien quiere ese material bellísimo en el Vaticano estuviste en el 2016 ahí fueron plasmadas esas mismas imágenes tomadas con su mayor y bueno particular percepción artística en el libro Voces Unípero Santo de igual manera el proyecto de tu autoría que protagoniza la figura histórica de Maximiliano primero de México con el título de Querétaro fin del viaje imperial tuviste un programa magnífico de toda la tira de Maximiliano ¿verdad Rolito? un montón que hemos hecho es una gran noticia soy su biógrafo también le he seguido le he seguido los pasos ya vas a venir más seguido ha tenido espacios importantes después de aquí en Querétaro en el 2017 en Veracruz en la Ciudad de México en donde se mostró dentro del Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec en el año 2017 que regalo tan precioso estar en el castillo de Chapultepec el cual bueno pues sabemos todos que es uno de los museos más importantes de México y de América y estuviste en Bien y Austria en el 2019 ¿verdad? en el 2018 tus fotografías se crean dos libros uno es el de la Basílica cuatro santuarios de la madre de Dios y el otro es Querétaro baluarte de la fe católica obras literarias de gran aporte cultural para nuestro estado en julio del 2019 del 2019 Santiago Querétaro Santiago del Mundo como un tributo a su ciudad natal fotografías de nueve países que es viajero presentándolo en el Museo de Arte de Querétaro el 24 de julio de 2019 en el 488 aniversario de la ciudad de Santiago de Querétaro en el 2021 año del jacobeo fue el último jacobeo ¿verdad? sí de los 100 años del apóstol Santiago este cuatro exposiciones julio Museo Histórico de la Sierra Gorda Jalpan de Serra en el marco del 25 aniversario del Festival de Santiago en agosto Camino y Destino Santiago de Compostela Estación de Hércules el vagón que es precioso los invitamos a que conozcan el vagón que tenemos aquí el vagón fotográfico de Galería el Maxey 490 de la Fundación de Santiago de Querétaro ¿y sé dónde está? aquí en en la antigua Estación de Hércules ah sí como no hay profesoras de la ciudad de Hércules para mayor referencia también hay una nieve deliciosa de Hércules el Museo de Arte Sacro de Querétaro el libro la encomienda de Santiago y la exposición fotográfica mayo del 2022 o sea hace poquitito su más reciente exposición Querétaro en mí siempre hay un motivo para presumirte claro ese es lo que dice ese es nuestro Querétaro o sea Centro de las Artes de Querétaro o sea que del 2008 mi Raulito al 2022 aquí el señor Gerardo Pedrazamontes ha realizado 42 exposiciones individuales de las cuales son 7 de carácter internacional en España Austria Colombia y Vaticano 8 publicaciones y 10 exposiciones colectivas ¡Wow! hay mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo mucho amor experiencia conocimiento yo quiero el corazón y lo he pedido al cielo que se me conceda algún día hacer el camino del viaje es un gran currículo sin lugar a dudas y bueno antes de comenzar a hablar quiero mandar saludos a Víctor Manuel Reyes Hernández de los que tengo aquí dice buenos días al panel un gusto escucharlos él está en la Ciudad de México también de la Ciudad de México Ángel González López dice aquí desde la Ciudad de México puntualmente a la cita de hoy en Ecos de la Noche saludos y este Valentín García Márquez que seguramente ya conoces este compañero aquí de Ecos de la Antigüedad Valentín pues gracias por escucharnos un saludo a Valentín García se manifiesta y tú no tienes ay claro antes de que caminemos Francisco Montiel envía saludos Selina Vargas nos está viendo muchísimas gracias Selin Gerardo Mojo un beso mi amor él está en la Ciudad de México Juan Castillo gracias de la Ciudad de México Peggy Clare lo está viendo en Alemania que están en Alemania Peggy Clare muchas gracias Tocho Estrada Gloria Larcón del Castillo Sofía Conde Flor Godínez wow Gloria Larcón y Brindis lo está viendo muchas gracias a todos gracias por acompañarnos y a todos los que están en casita en FM escuchándonos besos y abrazos vamos a hacer una historia muy bonita de lo que es ese camino maravilloso a Santiago yo creo que antes quisiera oír de su de tu sentir de tu vivencia es fotografía es un gran currículum ¿cómo te interesaste en esto? ¿hacías algo antes? ¿y de qué manera se te fue desarrollando así? como para más o menos pues colocarnos y ver quién eres siempre siempre quise ser fotógrafo de hecho estuve aquí en la en la UAC con Arturo Pérez en la prepa ahí en medio clases y bueno uno se casa este y queda eso pendiente y lo puedo retomar ¿eso cuántos años tenías cuando estabas con el Arturo Pérez? no pues en la preparatoria 17 18 entonces allí fue el plachazo pero todavía 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 ¿qué preparatoria estuviste? el de Fray Luis Fray Luis de León ok y luego te platicaba que mi primera cámara me la dio mi tío el padre Camilo Montes tan hermoso a él a él le debo él era agustino agustino a él le debo mi primera cámara y bueno lo recuerdo muy bien que hice un viaje con su cámara y cuando llegué había fallecido falleció de un infarto y entonces ya no alcanzó a ver mis fotos de hecho me la revelé para mí fue muy triste el haber llegado y este que ya no fue el padre Camilo que va a nosotras muy querido sin lo de acuerdo y gracias a él tuve mi primera cámara ya profesional que bonito si otro de tus iniciadores una limita guía que ni siquiera te imaginabas si si ahí estaba y ahí me dejó también la semilla las cosas muy hermosas la verdad esto que hago lo heredamos lo heredamos de mi tío el padre Camilo de mi mamá que fue una familia muy creativa haciendo muchos proyectos entonces bueno pues este lo tenemos mis hermanos y yo tenemos esa esa veta de crear cosas tus hermanos tienen también otros pero no cursaste algo no eras antes de ser fotógrafo eras algo y si era comerciante nos dedicamos al comercio y luego bueno ya casado dos niñas y uno empieza a coleccionar colegiaturas y ese tipo de cosas pequeños detalles si dejo de sobrevivir pequeños detalles con los y bueno y se da y se da entonces cuando inicias digamos con tu experiencia de fotografía ya que te dedicas en el 2008 en el 2008 yo empiezo a tomar ahí en la escuela activa de fotografía y luego sucede que en el 2010 me invitan a exponer a España por circunstancias del destino y este y voy a una a una exposición que hicimos una gira fíjate mi primera exposición fue una gira que hicimos en en Sevilla Huelva y Madrid Huelva tan bonito chiquito pero muy bello Huelva regreso 10 años después el 7 de octubre inauguró una exposición en Huelva el año pasado estuviste en Huelva no perdón el año pasado estuve en República Checa en República Checa Huelva es bello tengo bonitas amistades en la iglesia ay ¿cuándo vuelves? el 7 de octubre inauguró una exposición en un lugar que se llama Mogher en el en el monasterio de Santa Clara ahí voy a exponer ay la iglesia que está en el medio centro de Huelva ahorita no recuerdo su nombre está una hermana bellísima Mary Mary entonces puedo enviar un cariñito a María claro que sí claro que sí yo estoy agarrando Ray ahorita claro que sí ahí en la iglesia son unas bellas personas con el favor de Dios ahí voy a estar abrázala 10 años 10 años después voy a estar ahí oye en este viaje a España hiciste casualidad ese viaje de Santiago que que este bueno tan tradicional que se hace ahí para este no es si Santiago ahí tienes alguna experiencia de eso algo no bellísimo mira pues empieza adelante y se escribía algo para una exposición camino y destino aquí mira aquí está en el 2012 ven nada más este este renglón tan bello me encanta este lema todos tenemos un camino de estrellas solo hay que reconocer las señales me encantó cuando escribes esto me queda claro que la decisión de mi primer viaje a Santiago de Compostela en 2012 cambió mi vida le dio sentido sucedieron cosas que nunca imaginé una renovación física y espiritual es la magia del lugar ese año habían sucedido eventos de mi vida que me cambiarían por completo tenía que empezar todo de nuevo permíteme nada más otro renglón mi corazón se fortalece solo de pisar el lugar sagrado su energía positiva se irradia por el mundo donde la inspiración es divina ahí tuve un sueño que había una exposición de Santiago Apóstol y así empecé el proyecto Santiago el camino Pedraza que consiste en visitar todas las ciudades pueblos e iglesias que llevan por nombre Santiago hoy sé que en su búsqueda me reencuentro constantemente esto es mágico platícanos a ver llévanos bueno todo este texto lo hice el año pasado o sea fue una fue un escribir me metí un curso con la Araceli Ardón de escritura y esto o sea esto que escribo es un proceso de nueve años o sea cuando fui nunca creí que esto fuera a suceder ni que tuviera esta renovación sino el tiempo es el que te va dando los lapsos y te va poniendo pues en tu lugar y a mi me puso en el camino de Santiago pero es que desde que abrazas a Santiago aquí es cuando llegas y lo abrazas ¿verdad? sí ahí es donde la energía de la su santidad con tu energía humana se funden y es donde haces el cambio absoluto de tu forma de ver y sentir tu vida la nueva vida que ibas a iniciar sí así fue yo la verdad no sabía ni a qué iba Santiago de Compostela y por algo fui hiciste grandes caminatas no nada más hice el último trayecto el último trayecto como 28 kilómetros el último que he hecho del camino de Santiago que bueno falta hacer todo ese camino de Santiago sí sí pero fue un abrazo fue un abrazo pues este llorando porque era hacer a soltar todo pedir por todas las personas que quiero ahí hay más partes del texto este ese texto lo hice para la exposición también mi destino Santiago de Compostela en el 2021 entonces fue como como ir a mis a mis apuntes porque todo lo escribía en esas fechas escribía se lo contaba a mis hermanos diarios diarios sí a mis hijas y les iba apuntando que así ya se sucedía que vivías que sentías y ahí vienen unos textos muy íntimos que no es que esos los tengo que decir pero si me dan permiso decir un poquito cómo está el camino hice una pequeña sinopsis miren para los que nos están escuchando antes saludos bueno Ulises Ordóñez te manda saludos sí a ti al panel gracias claro que sí participo Ulises dice Gerardo este no se te olvide el artículo se lo gané se lo gané también hay un está con lo de la revista cuenta con eso prometido aquí ante el millón de personas que están escuchando tenemos el mes de agosto para darle dos artículos porque va a sacar dos números ya te comprometí no fíjate antes de decirlo lo dije gran labor también Raúl se compromete no no me comprometió él también es compañero forma parte del panel hay que ayudarnos los compañeros y que más tener un lugar donde poder difundir mi trabajo en este santuario divino fíjate nada más rioni munguía un abrazo otro amigo querido son muchas rutas para llegar a Santiago que está en Galicia al norte de España con su mágica historia en el año 830 un ermitaño vio unas curiosas estrellas que alumbraban en un bosque y este fenómeno se repetía todas las noches cada noche el ermitaño fue con el obispo el obispo investiga y ve tres sarcófagos uno el de Santiago un apóstol de Jesucristo y sus doce discípulos de Santiago el obispo le avisó de inmediato al rey de entonces que era Alfonso II inmediatamente el rey reúne a su corte y recorre más de 300 kilómetros siendo el primer peregrino Alfonso II construye una capilla sencilla chiquita donde ponen los restos del apóstol la capilla fue reconstruyéndose y haciéndose más grande hasta que en el año 1075 nació la catedral que se visita hoy en día al mismo tiempo la noticia se difundía y llegaban más peregrinos todos los años llegan miles de peregrinos en el 2019 mi Raulito y Gerardo llegaron 347 mil 578 peregrinos el año santo del jacobeo se celebra 14 veces cada 100 años es el 25 de julio por eso ahorita me decía que este fue año jacobeo los peregrinos que van son de todo el mundo por ello es una bonita oportunidad para practicar idiomas y pues conocer otras culturas ¿verdad? hay varias rutas el camino francés que inicia en los Pirineos el camino de la costa que empieza en el país vasco francés el camino primitivo que empieza en Oviedo donde salió el rey Alfonso II el camino de la plata que empieza en Sevilla y tu camino que lo empezaste en el O Pedroso sí sí ¿verdad? pueden ser tu apellido de tu familia y ahorita te digo dónde lo empezaron a ver no sé la ruta la puedes hacer mi raulito en bicicleta caballo en barco de vela caminando en silla de rueda en la catedral catedral más cercana del punto de donde salgas repartidas te vas a comprar la credencial donde sellarán los lugares por donde pases hasta que llegues a Santiago cuando llegas a Santiago con tu credencial sellada te van a dar un certificado de Compostela que tú necesitas que completaste la peregrinación hay albergues de donativos públicos y pagados hay unos mojones que te van diciendo es de la flecha de la que habla aquí en Gerard las flechas amarillas los mojones son piedras en donde están grabadas la concha la concha de Viera uno de los grandes símbolos de Santiago y tu bordón si te llevaste tu bordón con tu calabaza no no me llevé bordón no sabía ni a qué iba entonces no me llevabas tu gorra tus buenos zapatos mucho frío porque era noviembre y se hace frío ahorita es una experiencia espiritual preciosa ya el tiempo está volando nos tenemos que ir a la identificación de nuestra emisora y una melodía que nos va a poner Erika Reyes suprimí una melodía iban a ser dos pero intuí que el tiempo no iba a ser suficiente así está ocurriendo adelante con la identificación de la emisora y con Erika Reyes gracias Erika no hombre es que es un viaje increíble diez años diez años tomando fotografías ya es ¿cuántas fotografías tendrás? no, ni idea porque esas ya son como son digitales ya van dando tú yo creo que va a tener como unos cuatro o cinco cinco lugares ya entre iglesias ciudades ¿vas haciendo visitas? sí todo lleva apuntes y todo bueno están los archivos de las fotos y mucho de esto es es escribir sobre los viajes porque porque ahora todo toma otro sentido y eso es a partir de años porque hoy la fotografía te da las personas que regalo ese es otro regalo extra en el trabajo ahorita que no tienes hay gente que saludar ay sí les voy betty salazar saludalos te saludo mi amor ahorita que tengo los tres minutos muchas gracias betty salazar por estar a ver todos los que están con nosotros betty salazar anginajera mira mi amor gracias por el regalo que nos mandaste aquí estoy este es un regalo que nos da angélica a todos a todos los de camino aquí nos está viendo y dice buenas noches por fin te puedo ver a esta hora leticia muchas gracias princesa leticia salvador valencia salvatore muchas gracias salvatore por estarnos acompañando bueno salvatore 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 ya estamos de regreso iniciamos la segunda parte de este programa y bueno adelante muchas gracias raulito ya andaba atropellando a mi raulito así con la palabra y perdóname raulito revisando las fotografías en este camino y destino que escribe Santiago Compostela de la exposición ves que la catedral de 2012 tenía en su construcción la patina la patina la patina de años así llegué cargando cargado de años en mi cuerpo y espíritu hay una tradición de los peregrinos de abrazar la escultura de Apóstol Santiago que se encuentra en el altar mayor cuando la abracé fue llorando me había encontrado ya no había excusas todo tenía sentido en mi vida aprendí a sorprenderme con todos mis sentidos y en especial con el alma con todos mis miedos recorrí la ciudad de Santiago ya había tomado la decisión de no entrar a la catedral hasta que realizara el último trayecto del camino de O. Pedroso a la plaza de Obradoiro tomé un autobús que me dejó ahí descendí y le pregunté a una persona que estaba barriendo ¿te queda el camino de Santiago? sigue ese camino y encontrará las señales hoy sé que las señales se manifiestan solo hay que reconocerles permíteme leer un apunte de tu bitácora llevo dos horas de camino y voy de sorpresa en sorpresa el paisaje es cautivador y lleva la reflexión y me lleva la reflexión solo me topado con tres peregrinos y algo que es obvio sigue la flecha amarilla hay que trazarnos un camino tener una dirección seguir nuestra flecha eso les deseo a todos ¿te dices que encuentro contigo? ese es el regalo que nos da el apóstol tenemos que ir Raulito tenemos que agarrar nuestro bordón y caminar fíjate que que hice otro apunte que aquí no viene cuando cuando voy a yo me voy a despedir siempre de mi mamá y de mis abuelos y de mis hijos al panteón en Bernal ya era noviembre y no sé si se han fijado pero en la peña de Bernal aparece una flecha hay una sombra que aparece ya en el invierno una flecha que apunta al cielo y entonces hago todo un escrito que ahí empieza mi camino o sea es la flecha que apunta al cielo para que yo salga a caminar del pueblo de Bernal o sea si eso 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 me cae el 20 tiempo después o sea yo yo siempre estuve acostumbrado a ir a en mi familia siempre nos acostumbramos mucho al panteón y este y yo sigo teniendo la costumbre y cada vez que voy a voy de viaje me voy a despedir de mi madre de mis tíos de mis abuelos ahí está mi energía y ahí está la peña que irradia esa energía ahí es el punto de origen y ahí está la flecha la flecha que apunta a cielo pero yo cuando vi la flecha esa vez ni sabía que había flechas en el camino todas estas analogías y símbolos los voy uniendo con el tiempo o sea esto no sucede esto no sucede el primer día ya me aviento todo esto todo estos pensamientos esto esto es una evolución que uno va teniendo con el camino que uno lleva aquí escribiste algo muy bello hago mis apuntes de viaje y y les quiero leer un texto que hice con 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 esta la serie y se llama encontré el santo real 13 de mayo del 2019 de pronto me paro alguien me observa levanto la vista y me encuentro con ella y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está viendo pasar el tiempo la puerta del carrer así fue exactamente saliendo del hotel hosped de Madrid una mañana fría en camino a la estación de trenes de Atocha para tomar el aire me siguen impactando su velocidad y comodidad con dirección a Valencia estoy siguiendo los pasos a María Antonio Marjil de Jesús que nació en esa ciudad en Valencia bajo del tren lo primero que vi fue la plaza de torno monumental de Valencia mi afición a la fiesta brava me hizo detenerme para contemplarla las sorpresas siempre me llegan en cada viaje caminando por una calle peatonal angosta en el centro histórico encontré una placa que dice iglesia del real convento de religiosas franciscanas de la puridad y San Jaime San Jaime es también Santiago no lo podía creer son monjas de Santiago tuve el impulso de entrar y conocer su iglesia por casualidad estaba justo en el horario y día de visita no siempre está abierto al público toqué el timbre y por altavoz me preguntaron que se le ofrece le expliqué que quería orar en la capilla sonó la chicharra para activar la cerradura y abrir la puerta la empujé al entrar lo primero que hay es una pequeña antesala y no es de lo que dice capilla entré y mi sorpresa fue mayúscula está hermosamente decorada y ostenta un gran cuadro de Santiago en su caballo blanco el lugar que era perfecto para la oración tengo un ritual marcar una cruz con agua bendita en todas mis dolencias corazón cadera espalda rodilla lotería pero en estos viajes nunca me duele nada atrás del altar se veían las monjas que me miraban a través de una reja porque son de claustro y empezaron a cantar inconscientemente me inquié y empecé a orar dando gracias a Dios por permitirme estar en este lugar maravilloso y claro siempre pido por todos ustedes me dirigí a la iglesia catedral basílica de metropolitana de la asunción de Nuestra Señora de Valencia sin saber qué cosas tan maravillosas me tendrían preparado entré alquilé mi audioguía y me dispuse a recorrerla es enorme majestuosa predomina el estilo gótico valenciano en la parte de atrás del altar mayor en la girola hay varias capillas y una de ellas está dedicada a Santiago Apóstol en el centro un retablo muy peculiar y poco común está dedicado a Santiago y la aparición de la Virgen María es de plata con los rostros y manos de madera policromada hermosa a un costado un cuadro de Santiago montado en su caballo blanco en la batalla de Clávis siguiendo mi audioguía me dirigí al final del recorrido entré a una capilla de planta cuadrada alrededor tiene una sillería de piedra en el altar un retablo tallado de malabastro al centro un cáliz resguardado por un grueso cristal de Clémio o de guía el número 45 y escuché es el santo real y mi sorpresa no podría ser mayor me senté en las bancas y mi imaginación se echó a volar Jesús tomó el vino ahí en la última cena con sus apóstoles y les dijo tomad y beber todos de él parece que estoy ahí veo a Santiago hermano mayor de Juan hijos de Ceredeo ¿qué pensó cuando su maestro se despedía de ellos? ¿recordó cuando el nazareno los encontró arreglando sus redes a la orilla del lago Quindere? ¿por qué se hizo su discípulo? es parte de los 12 él junto con Juan y Simón Pedro fue de su círculo más cercano el top 3 ellos se estuvieron presentes en los momentos cumbres de la vida de Jesús yo ahí contemplando la escena y la copa de la que todos le dieron la sangre de Cristo el santo real ¡wow! ¡qué es eso! 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 Santiago me lleva a eso sí él te despertó haz de cuenta que toca tu corazón y te transforma absolutamente mi mente tu cerebro tu cuerpo porque físicamente bendito Dios está súper bien sí oye a ver vamos como que organizar un poco las ideas aquí mi mente ingeniería así me hace hay un proyecto en todo esto que se ha ido conformando la fotografía con tus escritos tus pensamientos o sea está combinada la fotografía en cada uno de estos pasos que estás dando y es en base a lugares santiagos ese es el proyecto ese es el proyecto todo lo yo mis viajes los diseño para visitar cosas de Santiago he ido a muchísimos lugares que tienen que ver con Santiago y hago muchos escritos y hago apuntes para después hacer este este tipo de relatos muy cortos pero muy concisos esto se lo voy a mandar a Ulises Ulises cuenta con este escritón sí está muy apurado muy bien hay que sacar dos números a la vez ya está uno sí sí falto yo bueno entonces este así se sería digamos cuántos lugares santiagos o cuántas cosas son las que están saliendo para que tú decidas que es una meta seguir bueno lo que pasa que ya hoy ya es una forma de vida o sea ya hoy ya hoy es una forma de viajar ya es una forma de buscar y como lo leo hace ratito Leti tu búsqueda me reencuento pero igual eso sucedió años después o sea nunca fui a tomar una foto para encontrarme sí sí no no estas cosas se van dando como de poco a poco sí entonces ahora sé que cada vez que voy me reencuentro porque hago estos escritos puedo puedo mucho recuerdo a mis hermanos a mi mamá todo lleva esa parte del sentimiento una de mis frases es que lo mejor de mi trabajo no es la fotografía son las personas que conozco en mi camino de esta vida esa es la verdad queda para dentro de ti en tu interior todo y para los demás que nos toca o sea como podemos ver esta experiencia tuya este compartirla para los que nos están oyendo como pueden ver que pueden comprar que publicación hay o como se puede este ver este trabajo que estoy seguro que nos está atrapando a muchos en la idea en el misticismo que se va creando en las experiencias que vas teniendo obviamente recoges las imágenes que hay ahí y expresas tus pensamientos todo ese conjunto de de cosas que se van acumulando como las podemos ver como las podemos estas las pueden ver en mi instagram ahí llevo toda mi historia y ahí van a ver muchas fotografías ¿cuál es mi instagram? Gerardo Pedraza Montes ahí está en mi instagram también en facebook que es Gerardo Pedraza ahí van a encontrar conferencias pensamientos viajes si quieren comprar alguna fotografía también no piensa hacer alguna publicación se hizo un libro hermoso que se llama la encomienda de Santiago es un libro que se hizo para todo este proyecto ya cuando empecé le puse un fin que era el año jacobeo que era el 2021 y los 490 años de la formación de Querétaro coincidieron y bueno por la pandemia el santo padre dijo que el año jacobeo era también el 2022 entonces por eso también sigo con este proyecto de Santiago en el 2022 entonces ese es para mi este es un punto y seguido porque este proyecto no sigue si Dios nos da vida estaremos para los 490 años de 5 años y cuando cumpla la ciudad de Querétaro 500 años tenemos un gran material para darlo a conocer entonces hay hay metas digamos para 2023 2024 como que has pensado bueno sigue siguen en exposiciones cada vez las voy variando más o sea si Valentín ya te presentó una si no Valentín ha sido una y la verdad que que ha sido para mi todas las autoridades han sido muy muy bien muy bien hice una que ahora se mataron las fotografías porque ese sueño que tuve de hacer una exposición llegó con una exposición que hice ya van varias o sea ya he hecho varias o sea ese sueño hubiera pluralizado varias exposiciones y todas son como tú dices o sea es Santiago Apóstol pero todas están con diferente dirección con diferente edición de fotos y con o sea ya y tus pensamientos y los textos lo que está maravilloso entonces todo eso por ejemplo esta que hice para el vagón del tren hice este este escrito que la verdad ahí me dejé ir con todos mis sentimientos porque ahí era y así me pasó veo las fotos y veo la catedral llena de moho y plantas y digo esto yo como llego y ahorita si quieren leer el otro texto cuando llego en el 2015 si me permite adelante en el 2015 la catedral está llena de andamos empezó su restauración y la mía también esos tres años fueron de preparación para seguir mi sueño que la meta sería el 2021 año Jacobeo y los 490 años de la fundación de mi querida ciudad de Santiago de Querétaro me regalaría una semana para fotografiar toda la ciudad sentirla gozarla el abrazo al apóstol fue muy diferente darle gracias por todo lo que me ha concedido mi tercera visita en el 2019 encontré la catedral totalmente restaurada limpia radiante yo venía de una gira por Europa presentación del libro Junípero Santo en su ciudad natal Petro Mallorca y una exposición fotográfica Querétaro fin del viaje imperial en Viena y auto que diferente nos veíamos brillábamos con los propios lo mejor de mi trabajo no es la fotografía son las personas que conozco en mi camino de estrella hoy tú ya eres parte de ellos espero voces las fotografías que nos darán la evolución de estos siete años y los textos que los escribí en la intimidad de mis viajes ¿se cumplió el sueño? ¿se cumplió el sueño? sí sí acaba de llegar un mensaje de texto de aquí de radio me lo mandaron dice lo siguiente qué bonita entrevista los felicito saben transmitir a través de sus preguntas y lo que es y siente Gerardo mensaje de Whatsapp con terminación 3721 muchas gracias un abrazo totote gracias por acompañarnos hasta que revisé las fotos vi la catedral con los andavios y y hay una fotografía que están los andavios adentro de la catedral y y en la exposición le pongo los sostienen pongo este tornillos tuercas varillas este nos sostiene los no sostiene no sostiene o sea sostiene la catedral y me incluyo yo porque tú sabes que tuve un accidente muy fuerte en el año en el 91 y estoy lleno de 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 clavos de clavos tornillos por eso es una similitud por eso digo nos sostiene o sea yo soy lleno de clavos tornillos tuercas amarres camino tú sabes que camino de un milagro gracias a los cuidados de mi familia bendito Dios lo viviste todo ese momento tan difícil entonces como vuelvo a hacer esa veo la foto y digo bueno o sea a ella nos están sosteniendo esos y pongo la fotografía con los y fue casualidad que yo llegara era el mensaje para ti está sostenido igual esta iglesia se sostiene y luego como en el 2019 ya no tiene nada y estás y llego y llego de una gira por Europa y hago el simil de que de que niñamos con nosotros si es ven que bonito el anote de dictáculo hoy es el día de dar las gracias por todo lo que soy y en donde estoy les pido perdón a todos los que he lastimado y ofendido este camino de la vida no es fácil pero siempre se aprende y uno aprende a reconocer los aciertos y los fracasos que los fracasos te enseñan más la vista y el alma se asombran a cada paso que das fue ver mi vida en retrospectiva soltando lo que me pesaba valorar mis tesoros hijas padres hermanos amigos salud y mi talento que me sacaría de cualquier problema y me pondría donde siempre soñé ser fotógrafo entendí que también encontraría el amor de mi y ahí está el amor en lo que haces ese es el amor en tu trabajo en cada paso que das en cada estrella que tocas en cada persona que hablas conoces y hay un abrazo de ella para ti y de ti para ella tan solo en la palabra o en la atención wow culturas todo nombre el regalo tan hermoso tenemos poco tiempo no sé si tengas que saludar si puede ser el último saludito nos mandó un regalo para todos de cabina eriquita y era tu y yo gracias angeliquita muchas gracias pero y de mi página por favor para darles las gracias a todos de que nos acompañaron bueno pues este ay 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 angeliquita dice pues buenas noches por fin los puedo ver hasta ahora Leticia ya están los últimos cariños y Jao Andrade gracias mi amor por estarnos acompañando está presente con nosotros y la Leti también gracias saluditos pues muchas gracias 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 por invitarme no 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 tenemos un par de minutitos ay si que bueno si 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 no nada más que quería ver gracias que atendieras amor muchas gracias Alicia Ibarra un abrazo querida amiga muchas gracias tanatóloga preciosa la mayordomía que tal esa experiencia ya no eso fue un regalo que me dio la vida este tu experiencia es una mayordomía es una mayordomía que como yo empiezo el camino en España y me trae a Querétaro y al pueblito a una mayordomía que venera Santiago Apóstol todos los días y me recibieron tengo dos años los fotografié en su intimidad en su comida en sus rituales en sus peregrinaciones entonces me tocó vivir el año jacobeo los dos años jacobeo con ellos viviendo experiencias increíbles que nunca imaginé hoy este me consideran parte de ellos para mi es un honor al cabo de ahora en el domingo desmontamos una exposición que les hice en 1470 fotografías se la regalé hago la tarta de Santiago que es el postre esta tarta esta increíble es una delicia la tarta de Santiago y me queda deliciosa y eres espelto visite con una niña allí en Santiago ella 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 le puso la cruz de Santiago ahí con la superglas y entonces bueno ya es todo unos símbolos y bueno ellos para mi fue una gran gran experiencia y me considero parte de ellos y de su mayor domingo estás haciendo un apostolado de Santiago tú eres un apóstol de Santiago fíjate que le pregunté al mayor y le dije al mayor ¿puedo darlos a conocer? y le dijo sí lo que más me interesa es que la gente conozca al apóstol Santiago y es exactamente esto que la gente lo conozca que lo conozcan que me pidan que caminen que caminen bien pues hemos llegado ya que hermosa entrevista hermosa entrevista Gerardo va a estar más programa seguramente cuando quieran invitarme hay muchas cosas que te podemos aprovechar que nos puedes apoyar estoy segurísimo lo que guste estamos en contacto este gracias 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 de todos nuestros corazones de corazón de radio se conocen a www.corazón de radio y escuchen música en todos nuestros programas muchas gracias Gerardo esta es la primera vez de varias más seguramente cuando gusten gracias Erika Reyes en control estén preciosa gracias nos vemos sábado chile en la mañana con Esteban Galván ya saben estamos en nuestras historias de guerras Persia contra Grecia las guerras médicas hasta parece escuelita pero muy entretenido este cuídense mucho buenas noches y nos vemos hasta la próxima el próximo martes vamos a estar con el ingeniero primero